Neoplasias, leucemias agudas. Veremos acá las leucemias agudas, ¿ok? Definición y epidemiología, doctores. Bueno, primero hay que definirla, ¿no? Bueno, esta es una neoplasia hematológica que nace en la médula ósea. Hasta ahí le estoy llamando leucemia. ¿Y cuándo voy a decir la aguda? Cuando lo que está proliferando son los blastos. Entonces, esa es mi manera de definirlo. ¿Qué es una leucemia? Aguda. Leucemia es una neoplasia hematológica que nace en la médula ósea, por eso leucemia. Y aguda porque lo que está proliferando son blastos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien. Estas leucemias, por si acaso, representan el 3% de las neoplasias en general. Y las agudas representan el 50% de las leucemias. Las neoplasias más frecuentes en infancia, lo sabemos por pediatría. Las leucemias agudas son las leucemias más frecuentes, mejor dicho, son las neoplasias más frecuentes en pediatría. ¿Correcto? Seguido después por la del sistema nervioso central. Son más frecuentes en varones, definitivamente. Y algunas características, si es niño y si es adulto. En niño, ¿ya? Bueno, primero, como vamos a ver, las leucemias agudas yo puedo clasificarlas de estirpe linfoide o de estirpe mieloide. Yo las puedo clasificar así, según la estirpe. ¿Ya? Como vamos a ver. Ahora, en niños, lo más frecuente es que sean de estirpe linfoide. En cambio, en adultos, es más frecuente que sea de estirpe mieloide. ¿Correcto? Es más, si yo comparo el pronóstico o la gravedad, las linfoides son de mejor pronóstico comparado con las mieloides. ¿Ya? Muy bien. Si bien, ten cuidado acá, un asterisco. Si bien las leucemias agudas linfoides son las más frecuentes en pediatría, ten cuidado. En el primer año de vida y después de los 10 años también, ¿ok? Ahí es muy importante la frecuencia de las leucemias agudas mieloides. O sea, si viene un bebé de 3-4 meses con leucemia aguda, probablemente sea no linfoide, sino mieloide. ¿Correcto? Muy bien. Y en niños suele ser su edad de presentación 2 a 5 años. En cambio, en adultos suele ser en añosos, más de 60 años. Ahora, dentro de las linfoides, ¿ya? ¿Ok? Leucemias agudas linfoides, puede haber dos tipos, la T y la B. ¿Cuál es lo más frecuente? Recomendación, datito para neoplasias hematológicas. Dentro de las neoplasias hematológicas de estirpe linfoide, ¿ya? Dentro de las neoplasias hematológicas de estirpe linfoide, tú sabes que hay dos tipos de linfocitos, tipo T y tipo B. La gran mayoría de neoplasias hematológicas de estirpe linfoide derivan de T o de B. La mayoría de otros linfomas, leucemias agudas, crónicas, lo más frecuente derive de estirpe tipo B. ¿Ya? Y acá las leucemias agudas es un gran ejemplo de eso. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Clasificación. Yo las puedo clasificar según el estirpe o según la etiología. Según el estirpe, vamos a utilizar la clasificación de la FAP, ¿ya? Que es la clasificación morfológica y histoquímica. Esta FAP es la clasificación morfológica y histoquímica. ¿Ya? Ella la divide en doctores en dos tipos. Según estirpe, linfoide o mieloide. ¿Cómo identifico que es una célula linfoide? Por su CD34. Y si tiene CD19 y CD20, peor todavía. Y si tiene 1, 2, 3, 5, 7, es T. Esto sería B y esto sería T. Para mieloide, si tiene CD13, 33 y 34. ¿Correcto? Ya. Algunos marcadores, doctores. Algunos marcadores. Ah, pero antes de eso. La FAP, además, lo divide la leucemia aguda mieloide, mira, mira, en M0 hasta M7. Siendo el más frecuente, ¿quién? Apúntalo. El M2. El diferenciado. Ponlo. El M2 es el más frecuente. Y no solo eso. Es el M2 el que tiene buen pronóstico o el mejor pronóstico. ¿Ya? El mejor pronóstico. El más frecuente y el mejor pronóstico. ¿Qué más, doctores? Entonces, datito, el 3, el promielocítico, ¿correcto? Es el que va con CIT, con coagulación intravascular diseminada, más frecuentemente. Y el que menos frecuente, pero puede ir, este más frecuente, pero menos frecuente, pero puede ir, es el M5. ¿Correcto? Entonces, el 3 y el 5 pueden hacer CIT, coagulación intravascular diseminada, más frecuentemente el M3 y menos frecuentemente el M5. Además, el M4 y el M5 infiltran piel, encías, sistema nervioso central. ¿Correcto? Piel, encías y sistema nervioso central. M4, M5. ¿Ya? O sea, el mielomono y el monocítico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos datitos, por favor, no te olvides. Doctor, ya me dijo cuál es el de mejor pronóstico. Ahora, ¿cuál es el de peor pronóstico? El 4, el 5 y el 6. Son los de mal pronóstico. El 4, el 5 y el 6. Hay un subtipo, que es el M4EO de eusinofilia, que es, dentro de los M4, es el mejor en pronóstico. Dentro de los M4, a ver, nuevamente, M4, M5 y M6 son los de peor pronóstico. 4, 5, 6. Pero dentro de todos los M4 que de base son de mal pronóstico, el que tiene mejor pronóstico, dentro de los M4, es el M4EO. ¿Ya? Datito de nivel. Muy bien. Listo. Así como yo clasifico en la leucemia aguda mieloide, también puedo clasificar en leucemia aguda linfoide. Y según el FAB, es L1, L2, L3, siendo el L1 el más frecuente. ¿Correcto? El más frecuente. Muy bien. Ahora sí. Veamos. Hay ciertos marcadores que te van a orientar para pensar en linfoide y en mieloide. Por ejemplo, la fofatasa ácida positivo. Eso es típico de la leucemia aguda linfoide de estirpe tipo T. El PAS positivo va a estar positivo en L1 y en L2. ¿Correcto? Y el T de T, que va a estar en 90% de los casos, excepto en el L3. ¿Ya? Para decir mieloide, la mielo peroxidasa positivo. Más positivo en M2, M3 y menos positivo en M1, M4. Sudán negro. Estereasina específica, que es más para M4, M5. El PAS positivo. Doctor, ¿pero el PAS positivo también acá en linfoides? Sí, también. En el M6, M7. ¿Ya? Y esto de acá resalta lo amarillo patito florcita. Bastones de Aguer, que son estos de acá. Mira. Estos son los bastones de Aguer, ¿lo ves? En los leucocitos, mira esta línea, estos bastoncitos que se forman. ¿Te das cuenta? Acá también hay uno, solamente que se ve más oscuro. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Esos son de quién? Más en M2, M3 y menos en M1, M4. Igual que acá arriba. Igual que esto. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Más en M2, M3 y menos en M1, M4. Ya que estamos hablando de los M, ¿quién es el que responde al ácido transretinoico? El M3. En M3 tienes que darle ácido transretinoico. ¿Ya? Trans, así acuérdate. Bueno. Esa es la manera de clasificarlo según la estirpe. La otra manera de clasificar es según la etiología. Puede ser de novo o puede ser secundaria. De novo es que no hay algo que lo predisponga. O sea, primaria, por decirlo así. ¿Correcto? Pero también puede ser secundaria. O sea, que hubo un proceso algo, un proceso antes, algo hubo antes, que se transformó en una leucemia aguda. Por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, un síndrome mieloproefetivo crónico o una HPN, una hemoglobinuria paracílica nocturna. Como tú sabes, puede transformarse en una aguda. ¿No? Muy bien. Listo. Fisiopatología. Recordemos lo normal, doctores. Lo normal, ¿ya? Mira, digamos que este es un paciente normal. ¿Ya? Para que entiendas. Hay una médula ósea, lo cual tiene blastos, que es normal tenerlo. ¿Ok? Y células en maduración, lo cual es normal tener. ¿Ok? Estas células en maduración, con flecha gruesa, mira, van a salir a la sangre y van a darte las células sanguíneas. ¿Correcto? Las cuales, si tú le pides un hemograma a cualquier paciente, vas a encontrar, pues, doctores, unos, una hemoglobina, o sea, hematíes, una hemoglobina o hematíes normales. ¿Correcto? Normales. Entonces, unas plaquetas normales y unos leucocitos normales. ¿No es así? Vas a encontrar eso, sin ningún problema. ¿Ok? ¿Pero qué pasa en una leucemia aguda? Digamos que acá tengo una leucemia aguda. No importa si es de striperlinfoide ni mieloide. Es aguda. ¿Qué te dije que era la aguda? Lo que está proliferando es células plásticas. Entonces, acá hay células plásticas y una de ellas, por una causa X, no se sabe cuál, la causa es desconocida. Claro, hay factores predisponentes, tóxicos, fármacos, lo que tú quieras, pero la causa es desconocida. Una de esas prolifera. Prolifera, prolifera y tanto prolifera en este hueso compacto, ya, tanto prolifera que desplaza, mira, entiéndeme por favor mi esquemita, ya, desplaza a las células en maduración. Por lo tanto, cuando salgan a la sangre, ¿qué es lo que va a salir en gran cantidad? Obviamente, en gran cantidad, van a salir las células blásticas, los blastos en gran cantidad. Y las células en maduración, cuando salgan acá, flecha delgadita, poquito, poquitas células sanguíneas. Por eso, si yo le pido, doctores, un hemograma, ¿correcto? Si yo le pido un hemograma, ¿qué voy a ver acá? Voy a ver hemoglobina en el piso, o sea, anemia. Voy a ver plaquetas en el piso, o sea, plaquetopenia. Y leucocitos en el piso. ¿Correcto? Pero las células blásticas, que también se puede ver en un hemograma, van a estar muy elevadas. Muy elevadas. ¿Ok? 20, 30, 40, 50%. Obviamente, esto, doctores, en la clínica, pasemos a la clínica, ¿cómo se vería? Por esto, el paciente viene con clínica de anemia. O sea, te van a contar que viene con palidez, taquicardia. Va a venir con petequias, equímosis, gingivorragia, epistaxis. Por la clínica de leucopenia, va a venir con infecciones. ¿Correcto? ¿Ok? Y además, esas células blásticas van a infiltrar. Va a haber signos de infiltración. ¿Correcto? Doctor, ¿dónde infiltran? Por ejemplo, órganos vaso, hígado, o sea, viseromegalia. Adenopatías, ¿correcto? También puede infiltrar hueso, mediastino, sistema nervioso central, testículo incluso. ¿No? Y también puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada. Datito, estas de acá, estas primeras de acá, doctores, se suelen ver, ¿dónde? En las leucemias, más que todo, o más frecuentemente, leucemias agudas de estirpe linfoide. En cambio, más infiltración, ¿ya? En cambio, el SID, se suele ver más frecuentemente en leucemia aguda mieloide. ¿En cuál te dije? Más frecuente en la M3 y menos frecuente, o presente, pero menos frecuente en la M5. ¿Ya? La M3 es la que hace más coagulación intravascular diseminada. Muy bien. ¿Te das cuenta? Fácil. Ahora, ten cuidado, ¿ah? ¿Por qué? Porque a veces, cuando tú pides un hemograma, a ver, a ver, te pregunto, te pregunto, y respóndete, por favor. Te pregunto, si tú le pides un hemograma ahí, como te lo he presentado, ¿cómo están los leucocitos? Doctor, bajo, o sea, va a estar en leucopenia, doctor. ¿Ya? Estoy de acuerdo contigo. Perfecto. Pero, tú sabes que cuando pides un hemograma, lo que tú pides es el hemograma automatizado, o sea, por una máquina. ¿Ya? La máquina mira la sangre y dice, ah, hay leucopenia, ah, blastos aumentados, etcétera. Pero a veces la máquina considera esos blastos como células maduras y los cuenta, los cuenta, los contabiliza. Y al contabilizarlo, a veces, ¿ok?, no te va a decir leucopenia, sino, ¿qué te va a decir? Te va a decir leucocitosis. Por eso, que no te sorprenda que en una leucemia aguda pueden decirte leucocitosis. 20.000, 30.000, 40.000 de leucocitos te van a decir. Eso es porque el hemograma automatizado está contabilizando a los blastos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahí está el oscino y filtración. Para el diagnóstico, doctor, ya, obviamente, ¿dónde está el problema? Doctor, el problema está en la médula ósea. Entonces, búscalo ahí. Voy a pedirle un aspirado de médula ósea, que en niños suele ser esternón o crestiliaca. ¿No? En adultos hasta huesos largos incluso se puede pedir. Ya, la cosa que en el aspirado de médula ósea, ¿qué me tiene que arrojar? Doctor, si lo que está produciendo un montón de blastos, allá pues, un blastos más del 20%. Blastos más del 20%. Eso define a una leucemia aguda. ¿Ya? Con respecto al tratamiento, ¿ok? Fácil. Primero, manejo de sostén. O sea, digamos que viene con sangrados. Calma el sangrado. Plaquetas muy bajas, dale pues transfusión de plaquetas. Anemia severa por un sangrado severo, ok, dale pues, este, transfusión de paquete grubular. Se está infectando porque está con leucopenia, se está infectando. Ah, ya, dale antibióticos. O sea, manejo de sostén. Segundo manejo específico, ya dirigido contra la neoplasia. Puedes darle, doctores, lo que en tres fases, tres momentos. La inducción, la consolidación o el trasplante de progeteros hematopoyéticos. Comenzamos con la inducción, lo cual es básicamente quimioterapia. ¿Correcto? Bueno, recuerda, en el M3 le agregas ácido transretinoico. ¿Ya? Consolidación en la quimioterapia. ¿Ya? También puedes, mejor dicho, en la inducción también puedes aplicar intratecalmente metrotexate. Intratecalmente metrotexate. Algunos mencionan que cuando hay infiltrado el sistema nervioso central. O sea, este de acá. ¿No? Muy bien. Entonces, comienzo con la inducción. Le doy quimioterapia. Luego, lo consolido. Le sigo dando quimioterapia. Y si no hay respuesta, planteo el trasplante de progenitores hematopoyéticos. O sea, en otras palabras, la primera línea de tratamiento dirigido para la neoplasia es quimioterapia. Y la segunda línea es trasplante de progenitores hematopoyéticos. Solamente que la quimioterapia le doy comenzando con la llamada inducción y luego lo consolido. ¿Ya? Muy bien. Entre aparte de progenitores hematopoyéticos, doctores, ¿cuándo lo voy a plantear? Si es que no hay remisión completa. Ya, pero ¿cuándo hay remisión completa? Ahí está. Menos del 5% de blastos en médula ósea. Ausencia de células leucémicas, o sea, de blastos en sangre periférica. Restauración del número de células en sangre periférica, o sea, ya no hay plaquetopenia, ya no hay leucopenia, ya no hay anemia. Ausencia de hallazgo de afectación extramedular, o sea, aenopatías, visceromegalias, infiltrados en hueso, en mediastino, etc. Que ya no hay eso. Cuando se cumple esto, se llama remisión completa. Entonces, cuando no hay remisión completa, planteas este planteo de progenitores hematopoyéticos. Otro, recaídas durante el tratamiento o dentro del primer año post-tratamiento. Y otra indicación es que sí hay remisión completa, pero tiene factores de mal pronóstico. Esa es otra indicación. Doctor, ¿y cuándo fue un factor de mal pronóstico? Ok. Factores de mal pronóstico, doctores. De buen y mal pronóstico para leucemias agudas. Ya sea de estirpe linfoide y mieloide. De estirpe linfoide, doctor. ¿Cuándo es de buen pronóstico? ¿Vamos a agrandarlo eso? Ahí está. De buen pronóstico, la edad. Que sea de entre 1 a 9 años y en adulto, de 15 a 30 años. Si es menor de un año, mal pronóstico. Estoy hablando, doctores, de la linfoide. O que tenga más de 9 años, o sea, a los extremos. Y acá que sea más de 30 años en adultos. Otro, que sea mujer es de buen pronóstico. Que sea varón, mal pronóstico. Leucocitos, que sea menos de 25 mil. Acá más de 50 mil. Subtipo L1, que es el más frecuente, te acordarás. Y acá es mal pronóstico el L3, el peor. Etiología, de nuevo. O sea, que no tenga algo que lo haya predispuesto. O mal pronóstico que sea secundario. Secundario a, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico. O secundario a un HPN. Citogenética, que sea hiperploidía. Y en cambio, mal pronóstico. Mira, mira. Este translocación 922 es el cromosoma Filadelfia. Acá, en leucemia aguda linfoide, el cromosoma Filadelfia es de mal pronóstico. Te recalco esto, porque cuando veamos la leucemia crónica mieloide, estas doctores son de buen... Ahí, es de buen pronóstico el cromosoma Filadelfia. Ten cuidado. ¿Ya? Bueno. Sin filtro el sistema nervioso central también. Acá, si no lo infiltra, es de buen pronóstico. Y si lo infiltra, es de mal pronóstico. Pasemos a las mieloides. Veamos. A ver. En la mieloide, doctores... Vamos a ponerlo por acá. Ya. Factor de buen pronóstico. Que sea menor de 60 años. Que sea mayor de 60 años. Sexo, mujer, varón, mal pronóstico. Leucocito, menos de 100.000. Acá, más de 100.000. Subtipo M1, M2, M3 y el M4, EO. ¿Ok? O que sea M4, M5, M6. Lo que te dije. Etiología, de nuevo. Secundario, mal pronóstico. Citogenética. Translocación 821, 15, 17, 16, 16. Y nuevamente, translocación 922. Mal pronóstico. Infiltrado de síndrome de neocentral. Acá no. Y acá sí. Entonces, cositas que quiero que te acuerdes. Lo más importante es la edad. El sexo más fácil. La edad y el sexo son muy fáciles. Que no haya tanta leucocitosis. Y también el famoso cromosoma filadelfia. Muy importante y fácil de recordar. Acá, en leucemias agudas, es de mal pronóstico. Pero en leucemia crónica mieloide, es de buen pronóstico. Por favor. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.